Y cada noche que se asoma la luna Recuerdo tus ojos, tu risa, tu aroma Recuerdo cada noche esas llamadas Ahora solo hablo con mi almohada El humor se esparce y se va Te fuiste donde estás Te di lo que quisiste y mira como paz Gastando de mi corazón estoy Fingiendo la sonrisa como pinche guaso Y dices que soy aquel que nunca te cuidó No te valoro, eso es de cada quien De cada corazón Y dices que soy aquel que nunca te cuidó No te valoro, eso es de cada quien De cada corazón Y si, me enseñaste a ser feliz a tu lado Pero, ¿qué hago ahora? Ya no estás conmigo, eh Tantos días que por ti me desviví Para que tú fueras la mujer más feliz Y ves como me pagaste tú a mí Dándote todo lo que podía ofrecerte O te pasas con otro culo y yo ya no quiero ni verte Y veme como me has dejado Solo triste en mi habitación con mi llanto ahogado Todos tus palabras fueron en vano Me cuesta trabajo pero ya lo entendí Que en este juego del amor yo fue lo único que perdí Estoy deprimido escribiendo esta canción Preguntándome qué hice mal, qué fue lo que sucedió Para olvidar este maldito amor Me salgo con mis compas a tomar alcohol Puta madre, ¿cómo pude yo creerte? Y vete, ya no te quiero volver a ver Aunque mi corazón me diga que no te quiere perder Aunque sabías muy bien que si pasaba esto una vez más Iba a lo que es él y por mi bien Borré nuestras fotos y las conversaciones de mi ser Mágico los momentos que yo pasé a tu lado Mágico los besos hoy saben a veneno Mágico los momentos que hacíamos en tu cama Que me hacías escapar de la realidad Mágica tu cara, llena de bondad Mágica fuiste tú Que acabaste con mi ilusión y me hiciste despertar Es la mente sabana, loco Desde el barrio bajo Es el rojo, es el mame El bucho nos controla, es perros